Hace unos días compré el Sony XB13 a un precio rebajado de 47€ y hoy me gustaría hablarte de él. Vamos a ello. Antes que nada, así se presenta el altavoz en un recipiente de cartón e indicándose algunas prestaciones clave en uno de los laterales. Dentro tenemos el cable de carga, ridículamente corto para mi gusto y algo de documentación sobre cómo usar el producto. El XB13 lo tienes disponible en 6 variaciones de color, habiéndolo escogido yo en amarillo-limón, que me parecía más atractivo a la vista. Tenemos un diseño tubular con cuerpo de plástico liso y un acabado mate que evitará que den marcas y huellas. Son 7,6 cm de diámetro y 9,5 cm de altura. Fíjate en cómo queda cuando lo agarras en la mano, que es firme gracias a su formato. En cuanto al peso, Sony nos dice que son 253 gramos aproximadamente. Y ya que estamos junto al altavoz, se incluye esta banda de tela con soporte plástico. Nos será difícil quitar y acoplar la banda, que nos va a servir para colgar el XB13 en sitios varios para un cómodo disfrute o para poder escuchar música con un sonido más directo. Ya depende de dónde quieras ubicar el producto. En algún punto de la superficie tenemos un micrófono, el botón para el emparejamiento Bluetooth y el de encender y apagar, y 4 luces LED. La que queda debajo del botón de encender se apaga cuando termina de cargarse la batería del altavoz, lo que llevará unas 3 horas y media conectándolo al puerto USB de un PC. Tras una cubierta tienes la conexión USB-C. Piensa que la capacidad de carga se ha limitado a 2,5 vatios, lo que en mi opinión es demasiado poco. No falta el control de volumen del sonido y el botón de pausar y reanudar, que además nos permite avanzar o retroceder entre las pistas. Junto al margen inferior tienes algunos orificios, uno de ellos sirviendo también para enganchar la cinta antes vista. En unos pocos segundos lo tendrás así. Un poco de flexibilidad nunca va mal. La base está bien cubierta por un material antideslizante. No te preocupes, el altavoz no se moverá del lugar en el que lo dejes. ¿Qué hay en la cara superior? Pues la rejilla metálica tras la cual se encuentra el driver de 46 milímetros. Capaz de abarcar un rango de respuesta en frecuencia entre 20 y 20 milhercios. El XB13 que trae Bluetooth 4.2 es compatible con los códecs de audio AAC y SBC. No le falta resistencia al agua y al polvo IP67, algo que seguro muchos buscaréis de cara al verano. La propia marca dice en su página web que se puede sumergir hasta un metro de profundidad durante media hora. Pero advierte también que no se deje sobre la arena de por ejemplo la playa. Y la gran pregunta, ¿cuánto puede dar en autonomía de batería? Pues a un nivel de volumen del sonido de 14 sobre 15 he obtenido con una de las cargas 5 horas y 18 minutos. A partir de ahí se ha rebajado la potencia de forma automática para obtener otros 50 minutos de tiempo de uso. Sony no suele indicar para sus productos la potencia en vatios, pero sí te puedo decir que al tope de volumen se proporciona un muy buen sonido. Diría además con unos graves bien notables si tienes el altavoz por ejemplo sobre la mesa donde trabajas a más o menos medio metro de distancia. En una habitación pequeña y como no en un espacio grande, cuanto más lejos estemos del XB13, menos cuerpo tendrá el sonido y menos sensación de potencia. No he visto qué distorsiones, se comporta realmente bien. Creo que es un altavoz para distancias cortas o para tenerlo como sonido ambiente en tu salón sin exigirle que llene el espacio con solvencia. Y ahí va una prueba de audio para hacerte una idea de cómo suena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por otra parte, por ejemplo, usando un Pixel 3a XL, al ver vídeos de YouTube se mejora y mucho la experiencia. Imagen y sonido se sincronizan a la perfección. Esta vez no hace de altavoz. Ahora bien, ¿sabes cuál será uno de los puntos fuertes de este smartphone? Pues la cámara frontal. Y no solo porque disponga de un sensor de 44 megapíxeles, sino también porque cuenta con estabilización óptica de imagen, enfoque automático. Y capacidad para grabar vídeo en calidad 4K. Otra cosa que no se puede obviar es que delante hay dos luces LED que harán de flash. Por otra parte, reconozco que me ha encantado la parte trasera del V21, de cristal, con un acabado que no refleja el entorno y que según cómo le toque la luz cambia la combinación de colores. Sin duda alguna, es un producto llamativo que además pesa menos de 100.000 euros. En una esquina encontrarás el flash y el módulo de cámara. Sin embargo, con PUBG he obtenido algo de desfase en el sonido, por lo que es un caso de uso que no recomiendo. Al igual que el JBL GO 3, el Sony XB13 me ha dejado una muy buena experiencia. De hecho, en cuanto a graves, si lo tienes más o menos a medio metro de distancia, pues te dará bastante de sí. Cuanto más lejos estés, evidentemente, y cuanto más grande sea el espacio, la apreciación de los graves se limitará bastante. En cuanto a autonomía, pues si tienes un nivel de volumen de 14 sobre 15, tendrás unas 5 horas con buena potencia. Pero tras esas 5 horas, se rebaja de forma notable la potencia para obtener un tiempo extra de autonomía. Lo que menos me ha gustado del XB13 es la capacidad de carga, que se limita a 2,5 vatios, que es la mitad de lo que se obtiene con el JBL GO 3. Ahora me gustaría saber qué opinas tú de este altavoz de Sony. Y si lo tienes, sería genial que pudieras compartir tu experiencia. Si te ha gustado este vídeo, dale un buen like, compártelo y suscríbete.